Música Como románticamente dicen, le llegan a uno desde el cielo, no sé dónde Pero la verdad que hay mucho de trabajo después O sea, no basta con una idea que te, rara vez una idea así, se termina convirtiendo en una canción completa Y luego de eso, pues ya viene algo que es todo lo contrario Que es sentarse a trabajar días, días, semanas Hasta poder hacer algo digno de eso que le fue dado a uno Mi nombre es Javier Barría, vengo de Chile Tengo 32 años, soy músico, cantautor Estoy invitado por el Festival FICIP Festival Internacional de la Canción Itinerante Yo soy Andrés Correa, soy músico y hago canciones y también hago gestión cultural Festival, es un festival dedicado a las canciones, en todos sus géneros, en todas sus expresiones Cuando estamos buscando el nombre, nos rondaba esa palabra de la itinerancia Porque finalmente eso es lo que hemos sido los compositores de canciones desde siempre De Alejo Durán, o que se yo, Dylan Siempre hay gente que va por la carretera, como cantando canciones Siempre viajando y las canciones son viajeras, por definición La inspiración, o esa primera idea, o esa melodía, surgen muy espontáneamente, es instantáneo Y ya luego viene el trabajo Looper, grabadores, samplers Lo que hago yo en realidad es, yo les suelo llamar como un colache sonoro Capturo pedazos de sonido y los voy reproduciendo con mis pies O sea, hago todas las funciones de grabar como un grabador, con los pies, mientras estoy con los manos tocando y cantando O sea, son cinco funciones, cuatro en realidad, uso un pie Hago la labor de grabar y hacer música a la vez Y jugar con eso, buscarle la mayor cantidad de vueltas y posibilidades al asunto de grabarse uno mismo Lo primero del festival son conciertos, son conciertos que siempre son compartidos Siempre son dos músicos, casi siempre de dos países diferentes Un músico colombiano y uno invitado de otro país Sí, bueno, hago muchas cosas con voces O sea, no solo grabo la guitarra, utilizo mucho la voz, ya sea para hacer percusión o coros Utilizo un par de artefactos, un sintetizador mini de juguete que uso Me gustan mucho las cosas como chicas de juguete Hago sonidos de sintetizador con eso, también percusión con la guitarra He grabado percusión alguna vez, armónica Da para muchas posibilidades Un tiempo me voy a llevar un tamborcito Otro tiempo, no sé, una armónica El metalófono, un E, un C también Hay un montón de instrumentos que se pueden samplear a través del micrófono y formar parte de la canción Yo tocaba con bandos solamente Me empezó a llamar la atención esta forma de pararse solo frente a un escenario Estaba como ya picando el bichito, como se dice, la curiosidad Y me compré una de estas grabadoras Y empecé a investigar solo Creo que fue importante para poder llevar un show bastante distinto O sea, como original y unipersonal O sea, yo solo en el escenario Que no sea solo la guitarra y la trova, que se yo, sino algo un poquito más sonoramente más complejo Y eso fue un proceso largo, demoró como tío hace cuatro años que estoy Y creo que recién ahora, del año pasado, que me siento satisfecho en realidad con eso El festival ya pasó, acaba de pasar, pero los invitamos a que entren a www.barriocolombia.org Ahí queda toda la memoria del festival, todos los artistas